Pero una reina, mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza lo sabe DJ, yo no he pensado Les doy Ken Román, The Voice of Comics R.J. Te ves cristina, es innatural Tú le das otra vuelta Tú eres otra cosa, no te cuentas Sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas Más tú eres donde más maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo Qué toque, qué nota, qué bella Qué fina, qué aporte Tú necesitas un tipo que te aporte Que este de fuera no golpe Bebecita, qué clase, qué dura Qué estilo, qué toque, qué nota Qué bella, qué fina, qué aporte Tú necesitas un tipo que te aporte Que este de fuera no golpe Porque eres la regla, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Mami, que te da una regla Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de belleza lo sabe Mami Eres una reina Mami Mami Eres una lucha Mami Gracias.